Buenas noches Y le pone la antitesis de la fe, el miedo O sea, es lo contrario, pues, es lo que quiere decir Lo contrario a la fe es el miedo Y puede poner como referencia un versículo Ahorita le digo cuál Es en Deuteronomio 29 Y creo que es el 25 No, ¿qué le dije? Proverbios 29, 25, perdón Proverbios 29, 25 ¿Le dije Deuteronomio, verdad? No, Proverbios, perdón Proverbios 29, 25 ¿Lo tiene? Dice, el temor del hombre pondrá lazo Mas el que confía en Jehová será exaltado En otra versión dice Temer a los hombres resulta una trampa Pero el que confía en el Señor sale bien librado Eso es lo que le digo que el enemigo luego manifiesta este tipo de ataques ¿No? ¿Qué dice? Segunda de Timoteo 1, 7 Vaya conmigo, por favor Segunda de Timoteo 1, 7 Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía Sino de poder, de amor y de dominio propio Eso es lo que nos ha dado, ¿no? Entonces, este Vemos entonces que este es uno de los ataques del enemigo Influir en el ser humano con el miedo Y la verdad es que, híjole Muchas personas, aún cristianos Están, este Están atados por el temor A muchas cosas Y, y bueno Eh, quítese de rollos de De que, ay, es que me da miedo dormir con la luz apagada Que no lo dudo, que todavía hay aquí alguno que ya está grande, ¿no? Y que todavía le digo, mire, se están riendo algunos Quiere decir que Por ahí va Pero este, pero Hay otro, hay muchos miedos en la vida Por ejemplo, miedo Miedo de que ¿Y qué vamos a comer mañana? O con ahora, con todo lo que está pasando, ¿no? Con todo lo de los terremotos ¿Sabe cuántas? Anoche estaba viendo las noticias Estaba viendo a todos los que viven ahí en Juchitán, en Oaxaca Este, que no quieren entrar a sus, a sus lugares donde viven, ¿verdad? ¿Por qué? Por el temor Y uno dice, bueno, pues este Pues yo más que temor A lo mejor son, es precaución Lo que ellos están teniendo Porque van más de seis mil réplicas Las que han estado teniendo, ¿no? Y entonces, este Pero por ejemplo Hay lugares donde se acostumbran a vivir ya así Por ejemplo, Chile Chile Ahora que este Que pasó lo de México Digo, lo del 19 de septiembre Nos escribieron los pastores de Chile Y decían Que En Chile Le tienen más miedo a los huracanes Que a los temblores ¿Y sabe por qué? Porque allá Tiembla todos los días Y a toda hora En Chile Entonces ellos están acostumbrados A dormir Este, el pastor Tony Nos decía En California Usted sabe que por ahí Pasa la falla de San Andrés Y él decía Este, que empezaba A medianoche, ¿verdad? Así a temblar Y ellos Ahí acostados Veían El tipo de temblor Y decían Ah, no, no pasa nada Duérmete Le decía él a su esposa Y se tapaban Y seguían dormidos Pero ya cuando veían Una, un poco más fuerte Decían No, ¿sabes qué? Hay que levantarnos Este sí está fuerte Pero estaban acostumbrados Y eso es lo que sucede Muchas veces O sea El temor es algo Y sobre todo A lo desconocido Hay muchos que le tienen Temor a la muerte Cuando Este, cuando Pablo decía En su palabra Para mí El vivir es qué? Es Cristo Y el morir Ganancia Entonces así es sencillo El problema es que No le creemos a Dios Y por eso nos enfrascamos Y hay otro tipo De, hay muchos miedos Usted Probablemente usted está Pasando alguno de esos miedos O tiene alguno de esos miedos Tiene miedo de Que si lo van a despedir Del trabajo Tiene miedo Que si se le va a morir La persona que está a un lado O su esposo Pues, o sea No, los de aquí, ¿verdad? Porque ahorita lo va a voltear O de aquí Dice, no Si se muere Pues que se muera, ¿verdad? Pues yo ni lo conozco Nada más aquí lo veo Todos los martes Pero, pero pues no No, más bien este Digo, la persona que tiene un lado Me refería A su esposo A su hijo, ¿verdad? Que dice, ay, es que tengo miedo De que se muera Hay mucha gente Hay mucha gente que vive Con ese temor toda la vida Y qué va a pasar Si se muere mi esposo Y qué va a pasar Pero, ¿sabe qué? Es precisamente Eso es uno de los dardos Del enemigo El temor Y por eso le decía Es una antítesis de la fe O sea, es lo contrario a la fe Nosotros tenemos que caminar En fe ¿Sí? Ok Eh Punto y aparte Vamos a ver El punto Ya vimos las formas de ataque Del enemigo Vamos a ver Por ejemplo La fe Escriba como segundo punto El primero es Formas de ataque El segundo punto La fe protege por completo al hombre La fe protege por completo al hombre Punto y seguido La fe protege por completo al hombre Punto y seguido Debemos tomar el escudo de la fe Para protegernos y no caer Debemos tomar el escudo de la fe Para protegernos y no caer Inciso A Punto y aparte Inciso A La fe es un escudo que nos cubre de la cabeza a los pies Inciso A La fe es un escudo que nos cubre de la cabeza a los pies Inciso B La fe extermina los dardos de fuego La fe extermina los dardos de fuego Inciso C La fe resiste activamente al enemigo La fe resiste activamente al enemigo La fe resiste activamente al enemigo Y puede poner como referencia a primera de pedro capítulo 5 verso 9 Que dice lo siguiente Primera de pedro 5 9 dice Al cual resistid Miren verso 8 Desde el verso 8 perdón Sed sobrios y velad Porque vuestro adversario el diablo Como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar Al cual resistid firmes en la fe Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo La fe resiste activamente al enemigo O sea necesitamos cubrirnos de la fe O sea En que sentido O sea en todo En todos los sentidos Yo no se cuanto se dio en cuenta que No se si sea familiar de aquí de alguien o algo De un joven o una persona que estuvo secuestrada Y que fue liberada Y que el domingo aquí estuvo ya en la iglesia Y Adrián me estaba platicando ahora De todo el proceso De como lo levantaron Y como se lo llevaron Y si le dieron algunos golpes Y pero Le decía Confiesa Le decían los cuates Y el decía No Espérame Es que yo no soy la persona que ustedes dicen Dice que ahí en la casa donde lo llevaron había Estaba otra persona mayor Y lo tenían igual Este Amarrado Y este Ahí verdad Y entonces este Cuando llegó este hombre le dijo No te No te preocupes Dios de aquí nos puede sacar adelante Y entonces este Este hombre le dijo Si yo soy cristiano Me dijo Le dijo Ah si eres cristiano Si yo también Pues vamos a orar Y ellos comenzaron a orar Verdad Y decían Señor Sabemos que tu nos puedes guardar Señor Sabemos que tu nos puedes librar de aquí Señor Sabemos que estaban allí Verdad Y los estos maleantes Ahí les decía Cállense Ya Pónganse quietos Dice Que olía a marihuana por toda la casa Y que estaban en ese proceso Verdad Y entonces lo agarraban Y decían Ya confiesa Confiesa Y decía Que quieren que confiese Yo no soy Me están confundiendo Yo me dedico a trabajar Soy estudiante Soy cristiano Y decían Eres cristiano Si soy cristiano Voy a una iglesia cristiana A donde vas No pues voy a tal lugar Y decía Si estás echando mentiras Te vamos a quebrar más rápido Y que no sé qué Y estaba ahí Verdad Y todo en el proceso Durante una semana Pero Decía este joven Este bueno Este Así me dijo Adrián Que es un joven No lo conozco Que le decía Este Que este hombre Que este hombre le decía Señor Yo sé que tu me puedes sacar de aquí Señor Yo sé que tu Señor Me puedes librar de todo lo que estoy viviendo Y dice que el sábado en la noche Verdad Eso de las once de la noche Lo dejaron en libertad Lo dejaron en una carretera Allá verdad Este por Por rumbo a Colima Y este Y se vino caminando Y él verdad En su En su caminar Le decía Señor Yo sé que tu me has rescatado Yo sé que me voy Señor me voy a entregar Y te voy a servir Pero Pero es Pero ahí Lo que Adrián Le dijo Mira A ti lo que te rescató Te guardó Tú sabes que fue Dios Pero fue tu fe Tú creíste que Dios te podía librar Igual usted sabe Algunos se dieron cuenta Cuando Adrián fue secuestrado Junto con el otro pastor Y otro Y otra persona Igual decía Dios Nosotros estamos confiando En que Dios Señor sabemos que tú Nos puedes librar de aquí Y pues nos puedes regresar A nuestras familias Bien Y sabe Eso es la fe Por eso te digo La fe Es un escudo Que nos protege Que nos cubre De la cabeza Los pies Pero tenemos que creer Tenemos que confiar En lo que la palabra de Dios Nos dice Y por eso la fe Resiste activamente Al enemigo El enemigo Va a querer Va a querer Inciso A La mente El campo de batalla Del pensamiento Ahí es donde se libran Todas las batallas De los pensamientos Verdad Que se levantan Y que están Están allí De alguna De otra manera Yo ponía Muchas veces Puse el ejemplo De cómo Cómo Este Es esto Mire Este Aquí Vamos a ponerlo De esta manera Todo esto Esto es Esto es un río Y este es el caudal De un río Si Y este Y bueno A los lados de los ríos Muchas veces Hay tierras Donde hay parcelas Que la gente siembra Este Hay algunas casitas Verdad Este Donde la gente vive Verdad Aquí Y este Y Y bueno Este Pues Aquí familias Y cantidad de cosas A los alrededores Y Cuando Cuando los pensamientos Se distorsionan Cuando la mente Este Empieza a trabajar De una manera Fuera de la voluntad De Dios Todas estas Todas estas Este Turbulencias De agua Se salen del cauce Y se llevan Todo lo que está A su paso Y causa muchos problemas Por eso Nuestros pensamientos Deben de estar sometidos A la A la obediencia De Dios Al pensamiento De Dios Para que funcionen Dentro de su cauce Normal Igual que las emociones Todo debe ir Dentro del cauce Correcto Que Dios estableció De lo contrario Esto afecta Nuestra vida Nuestro día Llega el pensamiento En que tú le das vuelta Al pensamiento El pensamiento Y el pensamiento Y sabes que Que La verdad Este Un pensamiento Te puede causar Muchísimos problemas Y es lo que sucede ¿No? Es lo que sucede La mente es el campo De batalla Del pensamiento Tú en tu mente Le das Le das Y le das Y le das Vueltas A A todo esto Es como por ejemplo El ejemplo De una persona Este Una persona Celosa ¿Verdad? Una persona Una mujer celosa Vamos a poner una mujer Que luego También los hombres Son muy celosos Pero principal Luego las mujeres Son más ¿Verdad? De que Están ahí Y le revisan En el teléfono A todo mundo Y Porque En una de esas El esposo Llegó ¿Verdad? Y a lo mejor Este Se le hizo tarde En el trabajo Y la mujer No, para mí Que andaba con alguien No, para mí Que este Que se está viendo Con alguien Que casualidad Que llegó tarde Y se tardó tanto De su trabajo Son tres kilómetros Hasta la casa Y debería ser Diez minutos Con treinta y tres segundos Y se tardó Quince minutos Y este Y ya llegó aquí Y luego además El carro viene bien caliente Como que no venía De su trabajo Yo creo que venía De otro lado Y luego este ¿Sabes qué? Este llegó así Como muy contento Como que viene de ver otra ¿Sí o no? Es que el pensamiento Va a llegar Hasta donde tú le permitas Hasta donde tú le permitas Si andas buscando cabellos ¿Verdad? Ahí La mujer anda buscando cabellos En el carro En la ropa ¿Verdad? Para ver De qué color trae el pelo La mujer con la que lo engaña Y si no trae pelo Le dice que hasta lo está engañando Con una pelona Y este Total Es una serie de cosas ¿Verdad? Este El pensamiento ¿Por qué? El campo de batalla Del pensamiento Ahí en la mente Se fusionan Todos los pensamientos Más adelante En las siguientes clases Vamos a ver El terreno de la mente De una manera más Todavía más profunda Y como nuestra mente ¿Verdad? Nos traiciona muchas veces Cuando no sometemos Nuestros pensamientos A la palabra de Dios Nos causa muchos problemas Nuestra manera de vivir Por un pensamiento Tú le das vuelo a la hilacha ¿No? En el pensamiento Tú le das Tú le das ahí Y le sueltas Y le sueltas Y sabes qué Te puede causar Muchísimos problemas La mente Inciso B No me detengo mucho más en esto Porque le digo Más adelante Vamos a ver un capítulo especial Que se llama El terreno de la mente Vamos a ver Inciso B La mente carnal La mente carnal Opera En la carne Ponga como referencia Romanos capítulo 8 Verso 6 Por favor ¿Qué dice? Porque el ocuparse De la carne Es qué? Es qué? Muerte Pero el ocuparse Del espíritu Es vida Y paz ¿Cómo es esto? Ocuparse Del espíritu Es vida y paz Tener una mente Viva Una mente viva Tener una mente viva Una mente Que esté de acuerdo A los pensamientos ¿No? Este Aquí La mente carnal Opera en la carne ¿Cómo es esto? Cuando se hacen Cuando se hacen Los deseos Pecaminosos De la carne ¿Sí? O sea Ahí Este En la mente carnal ¿Verdad? Es un problema ¿No? Tener una mente carnal Dice Porque el ocuparse De la carne Es muerte Pero el ocuparse Del espíritu Es vida y paz Así de sencillo En otra versión Dice La mentalidad Pecaminosa Es muerte Mientras que La mentalidad Que proviene Del espíritu Es vida y paz O sea Si tú tienes Una mente Por ejemplo Una mujer celosa Una mujer celosa Vamos a retomar Otra vez Esa parte de los celos Una mujer Que tiene una mente carnal Se está ocupando De las cosas De la carne Santiago dice Que los celos Son que Terrenales Y diabólicos Los celos Ahora ¿Qué son los celos? Es una inseguridad ¿Y qué es la inseguridad? Pues falta de fe Falta de confianza En Dios Falta O sea Estamos O sea Le damos vuelta Le damos vuelta Y si tu mente Opera de forma carnal Le estás dando vueltas Y vueltas Y vueltas Y por eso te dice El ocuparse De la carne Es muerte El ocuparse De pensamientos Como eso De que No Para mí que me engaña Y esto Y esto Y esto Total ¿Sabes qué? Tan sencillo Lo que yo decía En la predicación Del jueves Cuando mi esposa Me dijo Yo a ti no te tengo Confianza Porque tú eres hombre Y en cualquier momento Me puedes engañar Mi confianza Está puesta en Dios Y Dios no me va a fallar ¿Sabe qué? Mi esposa vive en paz Y si yo ando con rollos Pues ella sabe Que ella tiene Quien va a tratar conmigo Así de sencillo Entonces El ocuparse De la carne Es muerte Pero el ocuparse Del espíritu Es vida Y paz Y por eso Hay mucha gente Que le da vuelo Y vuelo Y vuelo A los pensamientos Carnales Y no la llevan A ningún lado Más que A dañarse Y a frustrarse Y una serie de cosas Inciso C La mente Que no ha sido Renovada La mente Que no ha sido Renovada Se mantiene En oscuridad La mente Que no ha sido Renovada Se mantiene En oscuridad La mente Que no ha sido Renovada Se mantiene En oscuridad Efesios 4 18 Como referencia Efesios 4 Verso 18 Teniendo Teniendo el entendimiento Entenebrecido Ajenos de la vida De Dios Por la ignorancia Que en ellos hay Por la dureza De su corazón Así es Eso es una mente Que no ha sido Renovada Se mantiene En la oscuridad A causas De la ignorancia Que los domina Y por la dureza De su corazón Estos tienen Oscurecido El entendimiento Y están alejados De la vida Que proviene De Dios O sea ¿Quiénes son estos? Aquellos que viven En la oscuridad No como hijos De Dios O sea Que no han hecho No echan mano De la nueva vida En Cristo Siguen con esa mente Dándole vuelo Al hilacha Ahí De una manera Carnal Y se supone Que como cristianos Ahora nuestro pensamiento Debe de ser Distinto O sea No de una manera Carnal Nuestro pensamiento Tiene que ser De acuerdo al pensamiento De Dios ¿Se acuerda lo que Creo que lo leímos En filipenses Si me quiere acompañar Al capítulo 4 De filipenses No recuerdo Si lo leemos aquí O la leí En la clase De hace un rato Digo otro día Pero Filipenses capítulo 4 Verso 8 ¿Lo tiene? Filipenses 4 8 Dice Por lo demás En otra versión Dice Por último Por lo demás Hermanos Todo lo que es Verdadero Todo lo honesto Todo lo justo Todo lo puro Todo lo amable Todo lo que es De buen nombre Si hay virtud Alguna Si hay algo Digno de alabanza En esto ¿Qué? ¿Por qué Siempre tenemos Que pensar Lo malo O lo negativo? ¿Por qué? O sea Es pregunta No pensamos No pensamos más Negativamente Que positivamente Si o no Si no Nuestra mente Siempre se va Para allá Pero porque Esa es la naturaleza Que teníamos Anteriormente La naturaleza Carnal Opera en una mente Carnal Pero ahora Usted y yo Tenemos la mente De Cristo Y debe de operar De esta manera Todo lo que es Verdadero Todo lo honesto Todo lo justo Todo lo puro Todo lo amable Todo lo que es De buen nombre Si hay virtud Alguna Si hay algo Digno de alabanza En esto Debemos de pensar Como esa mujer Que era celosa Pero Dios La transformó Ella entró A segunda de Corintios Cinco diecisiete Donde dice El que está en Cristo Nueva criatura Es Las cosas viejas Pasaron Aquí todas son hechas nuevas Esa mujer ya entró Y dijo No espérame Yo pensaba así En el pasado Te acaba el motor Para ver Le olía las camisas Verdad Y le andaba revisando A ver si no traía Tubo Tubo de labios En el cuello Y le andaba Oliendo Le andaba checando Su celular Le andaba Pero espérame Ya no Ahora yo pienso En todo lo honesto En todo lo puro En todo lo amable En si hay virtud alguna En eso es lo que yo pienso Porque se tardó Mi esposo Sabes que probablemente Algo lo entretuvo A lo mejor Algún compañero Allí Tenía alguna necesidad Y lo llevó A lo mejor Pasó esto A lo mejor Le ayudó a alguien Allí En alguna situación O algo Porque siempre tengo Que pensar en lo negativo Y esa es la mente De Cristo Y de veras Y como ser humano Siempre nuestra mente Siempre tiende a pensar Hacia lo negativo Hacia lo malo Hacia esto Y bueno Yo creo Que como cristianos Tenemos que mejorar En esa área En esa área En nuestra vida Pensar siempre Lo mejor Lo que dice la Biblia Eso es lo que dice Vea lo que dice El verso 9 De ese mismo capítulo Está hablando Pablo Y dice Lo que aprendisteis Y recibisteis Y oísteis Y visteis en mí Esto Haced Y el Dios de paz Estará Con vosotros Que tremendo De verdad Los pensamientos Fíjese Cuando éramos novios La tía La tía Que este Que La tía Que llevó A mi esposa Y a su familia Al evangelio Eran las que Les compartió De Cristo Era una Era una tía Que ella salió Del convento Ella vio muchas cosas Y alguien Le compartió La palabra Y bueno Trajo luz A su vida Y renunció Al convento Se salió Y eran Íntimas Amigas Ella y la mamá De Chuy García La hermana en gracia Ellas andaban juntas Para todos lados Y un día Yo recuerdo Que era un día Mi suegra estaba En el hospital Aquí abajo En la clínica Tres colonias Y este Y entonces Era un sábado Por la tarde Yo llegué Dejé a mi novia Era mi novia En ese tiempo La dejé Y me dijo ¿Qué vas a hacer tú? Este No pues mientras tú Estás aquí En visitando a tu mamá Yo me voy a ir a clases Anteriormente Casa de la señora Estaba aquí Por la calle de Cóndor Y era un bodegón Ahí Y allí nos daban clases Los sábados En la tarde Chuy y Vicky A un grupo de jóvenes Que estaban preparando Para liderazgo Y entonces Le dije No yo me voy a ir a clases Tengo clases Con Chuy y con Vicky Me dijo Ah bueno Así pasó Terminaron las clases Vine por ella Fuimos a cenar ¿Verdad? Y al Haga de cuenta El lunes Cuando yo llego a visitarla Llego y me dice ¿Sabes qué? No te quiero volver a ver Y yo Ah caray ¿Qué pasó? No te quiero volver a ver ¿Pero por qué? No quiero saber nada de ti De verdad nada No dime ¿Qué pasó? No No te voy a decir Porque tú sabes lo que hiciste Tú sabes lo que es Y yo No No pues qué onda No yo no sé nada Dime No 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 te voy a decir nada No te quiero saber No quiero saber nada de ti Por favor Te pido que te vayas Y pues yo Yo tenía mi conciencia tranquila Yo dije No Oye pero Dame una explicación No te voy a dar nada Adiós Bueno ¿Sabes qué? Me voy Porque estoy convencido De que yo no hice nada Es tu rollo Y nos fuimos Ella para su lado Y yo por mi lado Pasaron semanas Y yo dije No yo no la voy a buscar Yo no hice nada Además gracias Señor ¿Verdad? Pues si no Me quitas a alguien Que no me tiene confianza A Dios Y sabe qué Pasaron un buen tiempo Y en una de esas oportunidades Por ahí nos vimos ¿Verdad? Este Ella en ese tiempo Estaba congregándose En otra iglesia Y yo aquí en casa de oración Y total Nos volvimos a ver Y este Ya empezamos a platicar Y entonces me dice ¿Sabes qué? Te quiero pedir perdón Y yo ¿Por qué? ¿Por qué? No Es que ¿Sabes qué? Es que la vez pasada ¿Te acuerdas? Sí Le dije Pero pues no Yo me sentí bien Por eso ni te busqué Yo dije No Yo no hice nada Y este Y sabe Esa tía Un día andaba en el centro Y llegó y le puso un pensamiento Y le dijo ¿Sabes qué? Me pareció ver a Toño Con una mujer embarazada Ahí en el centro Y ella se lo creyó Se lo creyó Le compró lo que le vendió Y este Y entonces No No Se agarró Y no me quiso decir Y no me quiso decir Y después ella me dijo ¿Sabes qué? Pero Pagué Pagué este tiempo La verdad Cuando ella me dijo Yo no sabía Me ardía la cara De vergüenza De haber dicho ¿Por qué no? ¿Por qué no te dije Lo que estaba pasando? ¿Por qué no esto? Le dije ¿Y cómo sabes Que no era yo? O sea A lo mejor si era Y traía cuates La muchacha Con la que andaba ¿No? Me dijo No Dice Porque después Mi tía vino Y me dijo ¿Sabes qué? Híjole No he podido Descansar Desde el día Que te dije Porque no tengo La seguridad Si era él o no era O sea Fíjese Cómo un pensamiento A veces Hablamos de más Alguna tontería Y cómo podemos Hacer Por eso Santiago también Hablaba de la lengua Que detiene La rueda De la creación Qué tremendo O sea Cómo Por eso dice Este Para hablar Debemos Antes de hablar Debemos de qué ¿Eh? No De pensar Antes de hablar Pensar Lo que vamos a decir ¿Está de acuerdo? O sea Que el pensamiento Debe La lengua Debe estar ligada Al pensamiento Para que lo que hable ¿Cuántas veces Usted se ha arrepentido De algo que dijo Y no debería de haber dicho? Yo sí Yo sí Me ha arrepentido De que ¿Por qué hablé? Porque no pensé ¿Por qué lo dije? Porque no lo pensé Entonces Eso es Así trabaja la mente Y por eso Ahora como cristianos Debemos de Nuestra mente Debe de 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 coordinar Con lo que hablamos A veces como Como esposos Como padres Hablamos tonterías Decimos tonterías ¿Por qué? Porque no pensamos Lo que estamos hablando Y eso es Esa donde Dios Quiere Que Que llevarnos A que tengamos Una mente renovada Que hablemos Realmente Que todo lo que hablemos Lo pensemos Y que sea De edificación Para los demás De edificación Para el que habla Y para el que escucha También Ok Punto número dos La salvación De Dios Incluye La mente La salvación De Dios Incluye La mente Este pizarrón Ya se queda Me parece Que lo hace uno Con cincel Y martillo Aquí Porque ya se queda Todo grabado Mira Hay que orar Por uno nuevo Este Entonces Que le dije La salvación De Dios Incluye la mente No O sea un yelmo Inciso A Inciso A Renovados En el espíritu De vuestra mente Renovados En el espíritu De vuestra mente Como referencia Puede poner Efesios Capítulo 4 Verso 23 Efesios 4 23 Que dice eso Nada más dice eso Y renovados En el espíritu De vuestra mente Fíjese Está hablando De que De la nueva vida En Cristo Sabe que es una De las cosas Que no Que O sea Deja Como se lo pongo Para que me Para explicarme mejor Ok Nos convertimos Al cristianismo Y dejamos Los pecados Visibles Ya no tomas Ya no fumas Ya no te drogas Ya no dices Malas palabras Este Ya no eres Pleitero O Violento Toda la gente Híjole Como cambió Como cambió Este Cuate Mano Se hizo cristiano Y ya no pelea Ya no fuma Ya no toma Todo Todo lo que está Por fuera Pero sabe Lo que cuesta Trabajo Es lo que está Por dentro Y por eso Por eso Este tema Va a hablar De esa parte De poseer La tierra Que Se acuerda Había dos tierras La que La exterior Y la interior Y esto que estamos Hablando ahora Es la tierra interior Poseer la tierra interior ¿Por qué? Porque necesitamos Renovar el espíritu De vuestra mente ¿Por qué siempre Tenemos que pensar De esa manera? Efesios 4.23 Lo dice Y renovaos En el espíritu De vuestra mente Esto es parte De la nueva vida En Cristo Tenemos que tener Una mente De acuerdo A la mente De Dios Así de sencillo Inciso B Liberación De la memoria De los recuerdos Del pasado Liberación De la memoria De los recuerdos Del pasado Muchas mentes Están atadas Por los recuerdos Del pasado Si Y este Pero me gusta Ponga como referencia Filipenses capítulo 3 Verso 13 Filipenses 3.13 Si me acompaña Por favor Filipenses 3.13 Tenemos que liberar De la memoria Los recuerdos Del pasado Vea lo que dice Pablo en Filipenses 3.13 Hermanos Yo mismo No pretendo Haberlo ya alcanzado Pero Una cosa Hago Olvidando Ciertamente Lo que queda Atrás Y extendiéndome A lo que está Adelante Muchos No Muchos No sueltan Su pasado Y eso Les causa Un problema Impresionante No pueden Avanzar Porque están Atados Al pasado Y por eso Este Tenemos que liberar De la memoria De los recuerdos Del pasado Muchos matrimonios Tienen 30 40 años Con ese tipo De Con ese tipo De De ataduras ¿Verdad? De que no Pues es que me hizo No Pues es que recuerdo Allá en 1963 Me acuerdo que me ofendió Oye espérame Eso hace 54 años O cuántos 54 años Y todavía Sí Pero no se me olvida Oye Pero ahora Eres cristiana Eres cristiano Sí Pero que tiene Que tiene Soy cristiano Pero tengo buena memoria Pues sí Pero precisamente Tienes que liberar De tu vida Esa parte De los recuerdos Del pasado Hay muchos Probablemente Aquí hay algunos Que están atados A los recuerdos Del pasado De como te trataron Tus papás O tus hermanos Mayores Como todo lo que hicieron Pero ahí es donde Tenemos que Que creerle a Dios Que Dios nos ha hecho Nuevas criaturas Que Dios nos ha dado Una nueva vida Y sabes que Perdonar A los que nos hicieron daño Porque te voy a decir algo Así como la gente Te hizo daño En el pasado Tú también hiciste daño Tú también hiciste daño Todos Causamos problemas Todos Tuvimos situaciones En el pasado De la cual Este Nos arrepentimos Si no Bueno pues entonces ¿De qué nos perdonó Dios? Entonces De esa manera Así como Dios Nos ha perdonado Nosotros también Tenemos que liberar A gente que en el pasado Nos pudo haber ofendido Nos pudo haber hecho Algún daño O algún problema Pero estamos atados ahí Y eso es lo que De lo que estamos hablando Que liberemos De la memoria De los recuerdos Del pasado Y me gusta mucho Esta parte De Pablo ¿Saben qué? No es que yo mismo Ya lo haya logrado todo Le dice Pablo Estoy leyendo otra versión No es que yo mismo Ya lo haya logrado todo Más bien Fíjense bien Más bien Una cosa hago Olvidando lo que queda atrás Y esforzándome Por alcanzar Lo que está adelante No puedes tener Un buen futuro Si no comienzas A tener un buen presente El pasado Pasado es Ya no puedes hacer nada Hay una Hay una iglesia Aquí en Guadalajara Que ellos tienen Tienen cursos Tienen consejería Pero la consejería Cuesta Le cobran A los A los cristianos De la iglesia Les cobran La consejería Porque ellos dicen Que les dan Una teoterapia Así le llaman ahora Teoterapia Y entonces Esa terapia ¿Sabe qué hacen? Les venden un libro De teoterapia Y entonces Comienzan a leerlo Y luego después Ya van a las citas Y comienzan a bregar Tienes que bregar Con tu pasado O sea Tienes que bregar Y ahí están ellos Y pues qué Muchos ni la palabra Conocen ¿No? Pero ¿sabe qué? O sea Tienes que bregar Es tienes que comenzar A meterte A profundizar En tu pasado ¿Verdad? Para que saques Todas las cosas Y que Es más Tienes que irte Hasta tu niñez Y tienes que hacer Y comienzan ahí A teoterapiarles ¿Verdad? Y todo ese tipo De cosas Dice que Hay algunos adultos Que comienzan Hasta llorar Y comienzan a hacer Y dice No es que Tú estás dañado Porque nunca te dejaron gatear Ponte a gatear ahorita Ya anda El hombre de 40 años Gateando ¿Verdad? Ahí para liberarse Del recuerdo del pasado Que sus papás Nunca lo dejaron Gatear No a mí Nunca me dejaron Coger una figurita Que estaba en la mesita No hay problema Ahorita te pongo Dos figuritas Y las coges Y ya Pero ya Perdona a tus papás O sea Tontería y media La verdad Y pero Pero le anteponen El sentido espiritual Dicen Teoterapia Si O sea Una curación Por medio de Dios Pero no es cierto O sea Todo es cuestión De que tú decidas A renunciar Y a sacar De tu mente Las cosas del pasado Y que le digas Señor Yo decido Perdonar A todos los que Me hicieron daño Señor Yo decido Perdonar A todos los que Me ofendieron Señor Así como tú Un día me perdonaste Por haber ofendido Yo también a otros Por haberles hecho Daño a otros Señor Ahora yo decido Perdonar a todos Los que me causaron Un daño Y si conoces A alguien que te causó Daño Y que está ahí Que mejor que vayas Y le digas ¿Verdad? Oye ¿Sabes qué? Yo decidí Perdonarte Aunque tú Nunca hayas venido A mí ¿Sabes qué no? Y eso es lo mejor Que podemos hacer Inciso C Liberación de la cautividad Liberación de la cautividad Producida en la mente Liberación de la cautividad Producida en la mente Por medio del ocultismo Y los cultos Liberación de la cautividad Producida en la mente Por medio del ocultismo Y los cultos Liberación de la cautividad Producida en la mente Por medio del ocultismo Y los cultos ¿Qué es esto? Que muchas mentes Quedaron atadas A cuestiones demoníacas A cuestiones Este De ocultismo Y todo eso Por lo que estuvieron Involucrados Así que probablemente Tú estuviste involucrado En la lectura del tarot En la lectura del café En las cartas O fuiste a que te hicieran Alguna limpia Algunas cuestiones Y muchas mentes Muchas mentes Quedan atadas A este tipo de cosas A una cuestión De ocultismo Una cuestión Del satanismo Y entonces Ahí es donde También Tú decides Tú decides Tú decides A tomar esta parte ¿No? Más adelante Vamos a tocar temas Muy importantes ¿No? Como el suicidio Suicidios que son Pensamientos Que se le abre la puerta A algún pensamiento De ese tipo De suicidio Y sabes Muchas veces Están ahí Que Dios te quite Ese pensamiento Señor Cierra las puertas Del suicidio En mi vida Dios no las va a cerrar Dios no las va a cerrar Porque Él no las abrió El que las abrió Fuiste tú El que abrió esa puerta Fuiste tú Entonces Tú eres el que tienes Que cerrar Todas las puertas Que abriste Dios te puede ayudar Y Dios te da Este La capacidad Para que tú tengas Esa autoridad De cerrar las puertas Que tú abriste En tu vida Si tú en alguna ocasión Fuiste y anduviste Metido en todo ese tipo De cosas Del tarot Las cartas El café La huija Todo ese tipo De cosas Ahora es cuando tú Tienes que cerrar Esas puertas En tu vida Es cuando tú Tienes que ir Y decirle Señor Perdóname Perdóname Por estar metido En estas cosas Señor Pero yo ahora Señor Cierro toda puerta Señor Cierro toda puerta Rechazo todo pensamiento Saco de mi mente Señor Todo aquello Señor Que no venía de ti Venía del enemigo Y ahora yo lo hago Para muchos Que no anduvimos en eso Bueno Y decimos Cómo verdad Todo eso Pero A las personas Que vivieron Ese tipo de cosas Abrieron puertas Y su mente Y su mente quedó También ahí Cautiva En muchas ocasiones Por eso Y a veces Tienen pensamientos Que no tienen nada Que ver Muchas veces Tienen pensamientos Que tienes Que sientes Que escuchas voces O que alguien Te persigue O que cosas Por el estilo En tu casa Pero es eso Es que la mente Quedó cautiva Precisamente Por medio del ocultismo Y de los cultos Verdad Que muchas veces La gente Estuvo practicando Por eso Es bien importante Pues es bien importante Renunciar A todo eso Y te digo Una vez más Dios No va a cerrar Ninguna puerta Porque Él no la abrió El que tiene que cerrar Las puertas Eres tú Por eso Es igual que las adicciones Una adicción ¿Qué es una adicción? Algo que tú adhieres A tu vida ¿El cigarro qué es? Una adicción ¿La droga qué es? Una adicción ¿El alcohol qué es? Una adicción Yo te pregunto ¿Dios te puso el alcoholismo? ¿Dios te puso la droga? ¿Dios te puso el tabaco? No No Fue algo que tú Adheriste a tu vida Estás ahí joven Y alguien te dice Ándale Échate un cigarro No, no me gusta Ándale Mira, pruébalo Para que veas Qué a gusto Y ahí Y te comienzas A dar el golpe Y te dice Ay, sí me gustó Y comienzas Y comienzas Y comienzas Al rato Tráese una adicción En tu vida Tienes 40 años Y no lo puedes dejar Desde hace 30 Tú lo adheriste Tú lo sumaste A tu vida Y esas son cosas Que tú adheriste A tu vida El ir a consultar Brujos O meterte en todos esos rollos Y tu mente quedó cautiva En ese tipo de cosas Ahora es cuando Ahora es cuando Dios te está abriendo una puerta O te está recordando algo Que tú en el pasado hiciste Y que puedes liberarte De esa parte Y decir Señor Perdóname Señor Yo sé que aún La ignorancia La ignorancia No te conocía Señor Pero sé que la ignorancia No me exime De las consecuencias De eso que yo hice Pero ahora que conozco Ahora que sé La responsabilidad Que tengo como cristiano Señor Quiero liberarme De todo eso En mi vida Y sabes Yo sé que No hay No hay ningún Ningún problema Dios te puede perdonar Y Dios te puede ayudar A que tu mente Esté libre De todo este tipo De pensamientos Y de cosas A veces Lo escuchamos Y como que Decimos Ay ¿Qué puede ser? Pues déjame decirte Que mucho Muy importante Bien Pues Nos quedamos en el último En la palabra de Dios Que es la espada La próxima semana Si Dios lo permite Terminamos este tema ¿Sí? Que Dios le bendiga Que Dios le bendiga ¡Vamos!